Los periódicos. Excelsior. Interpol pide a México datos sobre Evo. Gira ficha azul para saber sus actividades. El expresidente de Bolivia acusó que el nuevo gobierno de su país busca información para afincarle delitos como terrorismo y sedición. Reforma. Austeridad. Suben su aguinaldo 50%. Aprueban diputados autorregalo para cobrarlo en 2020. Avalan incremento de 140 mil a 210 mil pesos. Y además estarán libres de impuestos. El universal. Idea de Trump. Fuerta intervención militar. Terrible designar a cárteles como terroristas. Roberta Jacobson. Jefes de familia LeBarón aseguran que no son traidores a México. El financiero. De Banxico un repunte gradual de economía para 2020. Infraestructura. Acuerdo alentaría el crecimiento y generaría confianza. El tiempo. Colombia. Anuncios sociales de Iván Duque anteceden otra jornada de paro. Gobierno modificó la ponencia de la reforma tributaria para satisfacer las demandas de los manifestantes. El día. Bolivia. Cinco asilados con orden de captura. Estarían en la Embajada de México. Dos ministros, Quintana y Alanoca, y un exgobernador, son tres de las cinco personas que están asiladas en la Embajada de México y que tienen orden de aprehensión en su contra por distintos delitos, según la información que proporcionó la canciller Garen Longari. El gobierno quiere impedir que salgan. The New York Times. A medida que los agricultores se envejecen, ¿quién los reemplazará? Para una familia vender la tierra es la única opción. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.